RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al señor Pablo Aguilar, él es el gerente general de Peruvian Consulting Service, SAP. Qué gusto saludarlo señor Aguilar, gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, feliz año. Igualmente don José, de mis respetos, un saludo y con usted y su medio un saludo a todo el Perú, al Perú minero. Un feliz año para todos. Aquí estamos. Comenten, es un tema bastante preocupante, porque en realidad ustedes están impulsando un emprendimiento familiar, un esfuerzo de muchos años. Adquirieron, tenemos entendido, sus terrenos en la zona de Pachentagna, en la quebrada de Tocuco y Tocuco 2, pero ahora son impedidos de ingresar. ¿Cuál es la razón? Coméntenos por favor, ¿qué hay detrás de esto? Porque esto hay que denunciarlo. Así como nosotros hemos condenado los bloqueos, las extorsiones, las presiones. Esta es una manera también de apropiarse de terreno. Y además con denuncios que están legalmente inscritos. Correcto, correcto. Es exactamente como usted lo menciona y lo califica. Hay un grupo de individuos que han tomado un camino servidumbre comunal perteneciente a la comunidad campesina de Palca y con ello impiden el ingreso regular a la zona de todos los involucrados. Hay varias concesiones en este sector. La comunidad campesina ha denunciado el hecho. La Policía Nacional del Perú, después de una ardua y eficiente labor, ha presentado un informe. Este se ha elevado al noveno despacho de la Fiscalía de Investigación en Tacna. Y bueno, estamos esperando que se pronuncie al respecto. Lo cierto es que nosotros, luego de adquirir las concesiones mineras debidamente inscritas en los registros públicos de Arequipa, como usted mencionó, y luego de hacer nuestra documentación propiamente inscribiéndonos en el registro integral de formalización minera, contratamos los servicios de más de una docena de profesionales en Arequipa, en geofísica, meteorología y geología. Y los enviamos a desarrollar un estudio por el método de polarización inducida, resistividad 3D. En pleno desarrollo del mismo, estos ingenieros fueron espantados por disparos que se realizaron muy cerca de ellos, y bueno, lo cual paralizó nuestro emprendimiento. A partir de ello no hemos podido volver a ingresar a la zona por la inseguridad insistente, y bueno, estamos esperando que las autoridades hagan lo propio. Y también, ¿no?, aprovechando su medio, hacer un llamado al gobierno para que se involucre en este tipo de eventos, ¿no? Definitivamente no podemos confundir la ilegalidad con la informalidad. Si cometemos eso, vamos a cometer un gravísimo error. Señor, estamos hablando aquí de una propiedad debidamente inscrita en los registros públicos de Lima. Este no es un petitorio minero. Estas son personas que están al margen de la ley y que espero yo sean tratadas como tal por la Dirección Regional de Energía y Minas, excelente ante el cual hemos presentado nuestro recurso. Entonces, como usted comprenderá, por recomendaciones del estudio de abogados no puedo entrar en detalles, pero sí, efectivamente, se trata de un camino servidumbre de una comunidad campesina que viene siendo maltratada por estos señores y, bueno, que no permite el desempeño de un emprendimiento netamente peruano, ¿no? Ahora, señor Aguilar Escudero, Peruvian Consulting Service es una empresa junior, una minera junior, ¿no? Correcto. Y ustedes, estas propiedades las tienen en la zona de Pachia, esto pertenece a la comunidad campesina de Palca, ¿no? Con ellos llegaron ustedes a un entendimiento de los terrenos que son de su propiedad. Lo que usted nos explica es que desde agosto ustedes son impedidos de ingresar, sin media razón alguna, ¿no? Correcto, correcto. La comunidad campesina de Palca y nosotros llevamos una excelente relación, hemos firmado un convenio de larga data por el uso servidumbre de este camino. Lamentablemente ha sido bloqueado y, bueno, eso generó la denuncia propiamente que hizo la comunidad por intermedio de su presidente y el informe después de una ardua investigación llevada a cabo por la dependencia de Pachia en Tacna. Entonces, acá lo que toca es que Fiscalía haga lo suyo, se pronuncie. Estamos esperando que el doctor Víctor Flores Limachi haga lo propio y que la Dirección Regional de Energía y Minas intervenga y con ello el Estado peruano, ¿no? Independientemente de ser yo un afectado por ello, creo que si se están tomando medidas, que es una humilde opinión, respecto a la minería de índole tributario, de índole manejo integral, también tenemos que ponerle un ojo a estos problemas porque son relevantes, ¿no? Como le digo, la informalidad es el sistema en el que estamos todos hasta que logremos la formalidad y esto acaba de ser ampliado por el presidente por tres años más hasta el 2024. Eso es bueno. Eso va a permitir que personas que quieren trabajar dentro del margen de la norma y la ley se desarrollen. Pero eso no significa que cualquier persona que quiera hacer minería puede contratar maquinaria, gente e ingresar a propiedades privadas a desarrollar esta actividad, ¿no? Esto no es correcto. Nosotros hemos invertido los ahorros de toda una vida, de una familia y tenemos la intención de trabajar de acuerdo a la norma, desarrollar a la comunidad, desarrollar al distrito y al departamento. Entonces estamos esperando que nos escuchen y nos apoyen. Usted ha recurrido a varias instancias. Una de ellas es a las instancias del Poder Judicial y tenemos entendido que ya hay una denuncia sobre ese particular. Nos explicaba que por razones de que sigue un proceso usted no se puede pronunciar sobre algunos temas, ¿no? Pero la información que nosotros hemos recogido, y esto es una información ya de carácter, digamos, que hemos recogido en el trabajo periodístico, que en la zona hay minería ilegal. ¿Esto es así? Bueno, como le digo, mi estimado, no podemos ingresar a nuestras concesiones y data satelital, videos, imágenes y testigos indican una actividad minera en una de nuestras concesiones particularmente, que habrá a Tóptico. ¿Cuántas personas estamos hablando que se han ubicado en esa zona? No, hay un grupo importante de personas ahí. Y en ese camino bloqueado hay un número de individuos en la actividad, en haber mucho más. Como le digo, hay una investigación que se ha llevado propiamente y que espero de sus frutos, ¿no? Que no quede solo ahí. Y bueno, la intención es apoyarnos con programas como el suyo que están buscando la justicia y apoyando a la inversión. La pequeña inversión, si bien es cierto, es una inversión familiar, pero que nos ha costado mucho. Así que le agradezco tremendamente la oportunidad, don José. Ahora, estos terrenos, de una u otra manera, tienen ligazón a la Dirección General de Minería del Gobierno Regional. ¿Ustedes también han enviado la información correspondiente? ¿Tienen alguna respuesta de la Dirección Regional de Minería? Sí, mire, en realidad, para aclarar ese punto, nosotros no nos hemos dirigido al Poder Judicial. El camino, el conducto regular es presentar el recurso a la Dirección Regional de Energía y Minas. Y es lo que hemos hecho. A partir de ello se debe de activar la norma y hay un procedimiento que entiendo el Director Regional de Energía y Minas, Elvis Laura, va a seguir y nosotros vamos a estar a la expectativa de ello. Entonces, esperamos lo más pronto posible poder reiniciar nuestras operaciones y, como le digo, trabajar por un bien común. Lo que ustedes estaban haciendo era una labor de exploración, que es lo que se inicia, es el inicio justamente de todo proceso minero, ¿no? Correcto. La prospección es lo que manda la minería cuando uno la quiere desarrollar propiamente con tecnología de primer nivel. ¿Y con todos los permisos correspondientes? Por supuesto. De otra forma no podría realizarse. Nosotros tenemos una experiencia de 20 años trabajando en los Estados Unidos de Norteamérica en el negocio de la construcción en telecomunicaciones. Esto es instalación de fibra óptica, de cable visión, de telefonía, perforaciones direccionales. Tenemos una amplia trayectoria en ello y venimos utilizando tecnología de primer nivel que pretendemos traer a Perú. En realidad, la prospección, que es la exploración, como usted bien lo menciona, comienza con un estudio eléctrico, que es el de polarización inducida. Luego viene uno de gravimetría y uno de magnetometría. Posteriormente vienen las perforaciones diamantinas, que son las que propiamente llegan al NI 4301, que es la estimación de recursos. Y, bueno, ya le estoy hablando de todo lo que estamos planificando hacer y que lamentablemente ha sido interrumpido. Ahora, el otro tema que conviene resaltar es que ustedes llegaron a un entendimiento con la comunidad de Palca, ¿no? Por supuesto. Que siempre se busca generar un relacionamiento comunitario y ustedes han cumplido con eso, ¿no? Por supuesto. Tenemos una excelente relación con don Pedro y la comunidad. Don Pedro Edilberto Guillermo Calderón es el presidente de la comunidad campesina de Palca. Seguro aprovecho su medio para enviarle un saludo y con él un saludo a toda la comunidad. Como le digo, tenemos un convenio firmado ya y estamos esperando que las autoridades intervengan para continuar nuestro proceso. La idea es que la comunidad participe en nuestras operaciones y, bueno, esperamos iniciar tan pronto se pueda, mi estimado amigo José. Muy bien, don Pablo Aguilar Escudero, gerente general de Peruvia en Consulting Service App. Yo le quiero agradecer esta comunicación, ¿no? Vamos a estar pendientes cómo se desarrollan los hechos, ¿no? Y cómo se resuelven, ¿no? Tanto en la esfera de la Dirección Regional de Minería, del Gobierno Regional de Tacna, y si esto también, de una u otra manera, llega a la esfera judicial, también para que se haga justicia, ¿no? Escuchábamos hace unos instantes a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ¿no? Que se va a actuar con celeridad y con todo el rigor, y al propio presidente de la República. Es decir, ¿no? En caso de flagrancia. Y si acá hay flagrancia, como sí, se puede demostrar, entonces hay que actuar con todo el rigor de la ley, ¿no? Mire, aprovecho y le robo un minuto más para hacerle un comentario importante. He podido compartir con nuestro embajador en Washington, don Olvaldo de Rivero, y quien tuvo una excelente idea, que es ponerle un ojo como gobierno, como Estado, a estos problemas y la creación de una división especializada para que vea esta línea tan tenue entre la informalidad y la ilegalidad, ¿no? Porque, como digo, los recursos se están generando a partir de la tributación que se está recaudando. Entonces, de repente, la creación de algún ente que permita fiscalizar y que permita que el gobierno se involucre realmente en ello va a ayudar a que la actividad se desarrolle. Entonces, yo por mi parte, solo me queda indicarle que, lamentablemente, ¿no?, de una visión empresarial y de una proyección optimista, estoy ahora solicitando garantías personales contra todos los involucrados en esto. Espero que esto termine y regresemos a un momento optimista en el que queremos desarrollar la zona. Don Pablo Aguilar Escudero, gerente general de Peruvian Consulting Service App, le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación y además este es un tema que tiene que tomar atención. Primero, la dirección regional de minería del gobierno regional de Tana y también el gobierno central. Estas actividades ilícitas que se desarrollan, sobre todo, ¿no?, atentando contra propiedades legítimamente inscritas, en realidad, de por sí son un atentado, ¿no? Y el mal ejemplo no puede escundir en el país. Yo le agradezco la gentileza, señor Aguilar. Muy gentil, ¿eh? Gracias. Gracias a usted, José. RCR, la red que comunica y une al Perú.